Apocalipsis Canto de Esperanza Programa 17 Apocalipsis Canto de Esperanza Ángeles Sánchez Arechaga Tercera parte María Madre y Maestra profetisa de los últimos tiempos La auténtica nueva era es la prometida por nuestro Señor Jesucristo, único Mesías y Señor de la Historia Capítulo II La nueva era de paz prometida por nuestro Redentor Todos los derechos reservados Buenas tardes a todos, vamos a continuar hoy con esta segunda clase de esta tercera y última parte del curso que comenzáramos ayer a la cual hemos titulado la nueva era de paz prometida pero antes de pasar a desarrollar esta parte quisiera ser una salvedad sobre el tema que hemos tocado ayer las señales de los últimos tiempos señales como ya dijimos que es la Santísima Virgen María con todo lo que hemos referido se podrían enumerar muchas señales de los últimos tiempos para que uno contextualice exactamente la hora de la historia en la que nos encontramos por ejemplo aquello que la Madre Santísima le dijo al Padre Gobi toda la realidad está manchada de violencia con los signos que nos muestran las tinieblas son tan densas que nuestra Madre ha manifestado que el grado de pecado actual es mayor que el del tiempo del diluvio ya el Papa Pío XII nos advirtió fíjense ¿no es cierto? sobre los duros y amargos suprimientos que esperaban a la raza humana y dijo la humanidad debe prepararse para sufrir como nunca lo ha hecho y describió los tiempos que nosotros estamos viviendo como los más tenebrosos desde el diluvio y declaró la hora ha sonado para combatir en la batalla más extensa más amarga y más feroz que el mundo haya presenciado jamás y habrá que luchar hasta el fin y a su vez el antiguo arzobispo de Nueva York Fulton Jim afirmó estamos viviendo en los días del apocalipsis los últimos días de nuestra era las dos grandes fuerzas del cuerpo místico de Cristo y del cuerpo místico del anticristo están empezando a formar sus filas para la contienda catastrófica es el tiempo de la purificación por eso la madre también le afirma al padre Gobi varias señales les indican que ha llegado para la iglesia el tiempo de la purificación la confusión se ha difundido en el interior de la iglesia la indisciplina la división reinan en todas partes y la persecución otro de los grandes signos pero todo esto lo podríamos resumir en una sola frase y esa frase la pronunció Jesucristo y lo consignó San Lucas en el capítulo 18 versículo 8 de su evangelio la frase enigmática de Jesús cuando venga el hijo del hombre encontrará fe sobre la tierra es ahí la gran cuestión la frase que lo resume y lo resuelve todo la pérdida de la fe es lo que conlleva a la apostasía y a la consecuente y necesaria purificación y a su vez en esa enigmática frase el Señor nos está señalando el momento de su venida ahora bien pasemos entonces a describir lo que en verdad sustenta el título de este curso Apocalipsis Canto de Esperanza porque la esperanza no es no la produce todos estos males que venimos describiendo eso no produce esperanza al contrario lo que produce la esperanza es la promesa de Cristo de su regreso y todo lo que esto conlleva todo lo que trae consigo sí veamos pues el Apocaleta como le llama Castellani a San Juan Apóstol describe el estado nuevo de la creación a través de una ciudad perfecta armoniosa y espléndida sí les recuerdo una vez más que el género que el género apocalíptico tiene un sentido y se debe entender en su sentido estricto para no deformar lo que verdaderamente quiere referir y que no es ni una alegoría pero tampoco literal crudo sino que es una metáfora una metáfora es algo que quiere referir un hecho sí entonces San Juan este estado nuevo de la creación lo describe a través de una ciudad perfecta armónica y espléndida y esta descripción se encuentra en el capítulo 21 del Apocalipsis versículos del 1 al 4 ahora bien esta ciudad tiene determinadas características vamos a ver cuáles son es una nueva creación desciende del cielo es la morada donde Dios habita entre los hombres y en ella reina la felicidad recordemos la primera creación cierto el paraíso terrenal antes del pecado y era la morada donde Dios se paseaba y hablaba con sus criaturas claro Dios no moraba en la tierra se entiende por eso hay que saber y recordar el género para interpretar literal metafórico ahora bien veamos las diferencias de intérpretes o las diferentes interpretaciones de los distintos intérpretes algunos han visto en esta ciudad perfecta armónica y espléndida a la iglesia puesto que la encarnación muerte y resurrección de Cristo regeneran el mundo la sangre de Cristo limpia la creación y es precisamente la iglesia la que aplica sus méritos infinitos a través especialmente de los sacramentos estos santifican a los hombres por la gracia es evidente que a esto podemos llamarle entonces una nueva creación por otro lado la iglesia desciende del cielo es decir es fundada y conducida por Dios y es también la morada de Dios en este mundo y entre los hombres cercanía divina que se incrementó a partir de la encarnación del verbo pero a la iglesia solo se la puede identificar con esta imagen en sentido espiritual no literal propiamente y en primer lugar la nueva Jerusalén no se refiere a la iglesia actual esta que viene recorriendo más de dos mil años de historia sino a un estado más perfecto la iglesia tiene estas características pero en un estado imperfecto lo cual exige que ella clame por algo superior de ahí que San Pablo dice en Romanos 8 versículos 12 al 24 considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios la creación en efecto fue sometida a la vanidad no espontáneamente sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto y no solo ella también nosotros que poseemos las primicias del espíritu nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo porque nuestra salvación es en esperanza hasta aquí el texto de San Pablo ahora bien si San Pablo anheló apasionadamente la restauración de todas las cosas San Juan nos la describe maravillosamente y con clarísimas referencias al estado de la primera creación la que era virgen antes del pecado original en esa ciudad según el apóstol hay un río de agua de vida claro como el cristal que sale del trono de Dios y del cordero en medio de su plaza y a ambos lados del río hay árboles de vida que dan doce cosechas produciendo su fruto cada mes y las hojas de los árboles sirven para sanidad de las naciones ya no habrá maldición alguna en ella el trono de Dios y del cordero estará en ella y sus siervos lo adorarán verán el rostro del señor y tendrán su nombre en la frente y no habrá más noche y no necesitan luz de lámpara ni de sol porque el señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos siguiendo la interpretación de este texto en literal metafórico un ejemplo el trono de Dios y del cordero estará en esa en ella en la nueva ciudad y uno se puede imaginar una ciudad y un trono y a Dios sentado en el trono observándonos a todos como un rey se sienta entre medio de sus súbitos no no es así pero tiene un fuerte significado el trono de Dios y del cordero estará en ella significa que Dios reinará porque todo será como antes del pecado original en la primera creación por eso se le llama la nueva creación otros intérpretes han entendido de esta ciudad descripta por San Juan esta imagen perfecta armónica y espléndida lo que sucede después de la muerte cuando se produce la resurrección la vida después de la muerte o sea el mundo de los resucitados la eterna y gloriosa visión beatífica la luz de la gloria que el espíritu humano recibe en ese estado es tan intenso que redunda en el cuerpo unido a él el cual es transfigurado en glorioso de ese modo el espíritu transmite ciertas propiedades al cuerpo estamos hablando de los cuerpos resucitados o bien el cuerpo adquiere características propias de espíritu por eso nuestros cuerpos glorificados gozarán de cuatro sublimes características una agilidad es decir poder trasladarse de un lugar a otro instantáneamente ustedes recuerdan la descripción que se hace en los hechos de los apóstoles después de la resurrección del señor esos 40 días que estuvo entre los suyos se le apareció a muchos al mismo tiempo en diferentes lugares sí y de hecho uno de los aspectos que 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 señala la biblia es los caminantes de maús cuando se desaparece el señor en el camino se acuerdan de ese pasaje bíblico bueno ese es el don de agilidad que tienen los cuerpos resucitados es decir entonces repetimos poder trasladarse de un lugar a otro instantáneamente segundo inmunidad o sea no puede sufrir no nos olvidemos que el dolor y la muerte y todo eso era el precio del pecado tercero la sutileza el don de la sutileza que es poder pasar a través de cuerpos sólidos que es lo que hacen los cuerpos resucitados otro ejemplo el señor Jesús entraba podríamos decir entraba se hacía presente en el cenáculo donde estaban sus apóstoles reunidos en oración durante esos días que permaneció después de su resurrección y antes de su ascensión y no entraba por la puerta aparecía dentro del cenáculo ¿sí? y cuarto claridad o belleza como se nos describe en la transfiguración ¿sí? estas cuatro son las características propias de los cuerpos resucitados y habíamos ya hablado en el primer en la primera parte del curso que había dos resurrecciones como narra la sagrada escritura una de los santos y mártires de los últimos días durante la persecución del anticristo y otros al final de buenos y malos ya al final la última parte del juicio final con la resurrección de todos los muertos obviamente los muertos condenados no van a tener estos dones porque ellos volverán con sus cuerpos al infierno de donde no se sale nunca jamás si aquellos que por ejemplo estén en el purgatorio en el momento de la resurrección última y final se juntarán con sus cuerpos y ya con su purificación del alma etcétera adquirirán todas estas características cuerpos resucitados estas propiedades no han de confundirse con los dones preternaturales esta transformación corporal incluye seguimos hablando de los cuerpos resucitados la prescindencia de toda dependencia o necesidad corporal o temporal realidad que es diferente ahora y también lo será en el paraíso restaurado son distintos estados por eso lo vamos a hacer de a poquito lo vamos a ir explicando de hecho la clase de hoy va a ser mucho más breve porque en sí mismo el tema es denso y hay que ir de a poquito yo igual les sugiero que ustedes esta parte estas clases sobre todo donde estamos definiendo este exégesis las repasen una dos tres veces bien por lo tanto no necesitaremos comer beber ni edificar ni trasladarnos ni tener leyes civiles ni instituciones políticas ni reyes ni presidentes ni predicar la palabra ni recibir los sacramentos ni organización eclesiástica etcétera porque dios será todo en todos según dice san pablo vamos estrictamente continuamos con los cuerpos resucitados la resurrección ya los cuerpos resucitados viven otra dimensión no necesitan de lo que necesitaremos nosotros en este tiempo que estamos aún viviendo de lo que necesitamos obviamente ni tampoco será en la nueva humanidad y ya vamos a ir describiendo paso a paso cada cosa por el momento continuamos describiendo lo que tiene relación con los cuerpos resucitados perdón que haga tanto hincapié pero como yo sé que es un tema muy delicado a esta plenitud que estamos describiendo dios predestinó a sus elegidos esta perfecta felicidad nos espera si somos fieles hasta la muerte porque antes como ya hemos dicho en la primera parte del curso antes del juicio final también habrá un juicio particular porque si alguien parte de este mundo en cualquier momento histórico ese es su juicio final pero personal y según la vida que haya tenido a donde va a la espera luego de la resurrección de todos los muertos al fin después viene el juicio final donde todos seremos juzgados ¿no es cierto? y como ya hemos también explicado todo es un proceso nada se consume en un día San Juan lo dice maravillosamente esta descripción de la beatitud eterna queridos hijos ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es esto está en la primera carta del apóstol San Juan capítulo 3 versículo 2 por último hay teólogos que interpretan que la nueva Jerusalén esta que está descrita por San Juan como una ciudad perfecta armónica y espléndida se identifica con la nueva era de paz prometida nosotros creemos como más probable que San Juan ve la nueva era de paz o reino milenario tipo de la visión beatífica el estado definitivo que sería el antitipo ¿se acuerdan que dijimos que toda profecía tiene un tipo y un antitipo? el reino milenario que describe San Juan vendría a ser el tipo de la visión beatífica o sea del estado definitivo que sería el antitipo a esta nueva era de paz la Santísima Virgen le llama también Nueva Jerusalén reino de los sagrados corazones reino eucarístico de Cristo en esa era espléndida y feliz la naturaleza humana será adornada nuevamente con los dones preternaturales que restaurarán el desorden que es consecuencia del pecado original y estos dones serán uno integridad que consiste en la total inmunidad de concupiscencia desordenada dos inmortalidad tres inmunidad al dolor cuatro dominio perfecto sobre los animales cinco ciencia infusa ciencia infusa es decir conocimiento de las cosas con solo verlas estos eran los dones que tenían Adán y Eva en el paraíso les recuerdo que ellos tenían cuerpos espiritualizados inmortales sí sí pero espiritualizados no tenían cuerpos de gloria porque todavía no habían pasado la prueba de fe en el paraíso y ellos perdieron esos dones y todos sus privilegios cuando trasgreden la orden de Dios si no la hubieran trasgredido con esos preternaturales dones habrían vivido toda una era la que el tiempo que Dios dispusiera en el primitivo paraíso engendroso numerosa descendencia del modo diferente a como se engendra ahora y luego si hubiesen sido fieles Adán y Eva y toda su progenie cumpliendo el plan de Dios el objeto de la creación habrían sido sin conocer la muerte obviamente elevados a la visión beatífica y definitiva de Dios con su cuerpo glorificado donde habrían adquirido allí los dones que hemos identificado como propios de los cuerpos resucitados si ahora al restaurar todas las cosas en sí mismo Jesucristo previo paso por la redención que significa eso restauración vuelve al estado que el paraíso perdió Cristo lo recupera el precio de su sangre y se lo entrega al Padre creación nueva hombre nuevo sí y luego visión beatífica y gloria eterna proceso ya en el no tiempo obviamente nosotros cuando hablamos de tiempo hablamos de esta era en la que estamos viviendo sí ahora vamos a citar a San Agustín en un texto que yo titulé la vida en el paraíso comparando con el paraíso de Adán y Eva es incomparable la descripción del Edén que él hace y dice así está describiendo el paraíso antes de la caída vivía el hombre en el paraíso como quería mientras quiso lo que Dios mandaba vivía gozando de Dios con cuyo bien era bueno vivía sin necesidad de cosa alguna estando en su potestad el poder vivir siempre abundaba la comida para que no tuviera hambre y la bebida para que no tuviese sed tenía a mano el árbol de la vida para que no le consumiese la vejez nada de corrupción en su cuerpo ni por el cuerpo sentía alguna especie de molestia ninguna intrínseca enfermedad ningún temor de herida extrínseca gozaba gozaba de salud perfecta en el cuerpo y de admirable serenidad y paz en el alma y así como en el paraíso no hacía ni frío ni calor así para los que en él vivían no había objeto que por deseado o temido alterase su buena voluntad no había cosa melancólica y triste nada vanamente alegre el gozo perpetuo provenía de Dios al cual tendía la caridad de un corazón puro la buena conciencia la fe sincera la sociedad conyugal entre el hombre y la mujer procedía de la fidelidad de su amor honesto de la concordia de la mente de la guarda sin esfuerzo de los preceptos de Dios no existía cansancio que molestase el ocio ni sueño que asaltase contra la voluntad de su obra La ciudad de Dios de su capítulo 14 parece inconcebible no es cierto que la humanidad entera pueda llegar a vivir así aquellos que están afligidos y agobiados a causa del intenso sufrimiento regocíjense en esta hermosísima promesa que según nuestra señora ha aseverado en muchas ocasiones ha de comenzar pronto ya que la venida de Cristo es inminente luego de pasar primero como ya hemos dicho y ha explicado por el reinado del anticristo el inico impostor que simulará ser el Mesías que viene a dar cumplimiento a las promesas escuchemos entonces las palabras maternales de María al padre Gobi la nueva era que les espera corresponde a un particular encuentro en beatitud perfecta con los ángeles y los santos en la tierra en la cual ustedes viven mis hijos en medio de tantos peligros y de innumerables tribulaciones es la Jerusalén celestial que baja del cielo la tierra para transformarla completamente y formar así los nuevos cielos y la nueva tierra la nueva era hacia la cual están encaminados lleva toda la creación a la glorificación perfecta de la Santísima Trinidad el padre recibe su mayor gloria de cada criatura que refleja su luz su amor su esplendor divino el hijo instaura su reino de gracia y de santidad liberando a toda la creación de la esclavitud del mal y del pecado el Espíritu Santo se derrama en plenitud con sus santos dones lleva a la comprensión lleva a la comprensión de toda la verdad y renueva la faz de la tierra la nueva era que yo les preparo coincide con la derrota de Satanás y de su dominio universal todo su poder es destruido es atado con todos los espíritus malos y encerrado en el infierno del cual no podrá salir para hacer daño en el mundo en este reina Cristo en el esplendor de su cuerpo glorioso y triunfa el corazón inmaculado de su madre celestial en la luz de su cuerpo elevado a la gloria del paraíso hasta aquí el mensaje de nuestra madre dado el 15 de junio de 1991 ahora bien esta era de paz será también la era de la unidad el cielo lo ha revelado así a una religiosa en una visión y dice así yo vi que cuando llegue la gloriosa paz y reine el amor habrá un solo rebaño y un solo pastor María la madre de todos los creyentes guiará la vida de las almas apareciéndose de varias maneras ella será la reina de la era venidera esto lo dijo Ana Catalina Emmerich y este unido rebaño vivirá en comunidades tal como se lo reveló Jesús a Yulca de Zagreb yo estaré entre mis criaturas para que muchas me vean y que un gran número me escuche y reconozca que yo soy el Dios viviente del cielo descenderé entre las comunidades del pequeño rebaño que será el reino de mi santísima madre dicho el 31 de mayo de 1976 lo que no implica como ya hemos explicado en la primera parte del curso que reinará visiblemente y de manera permanente al modo humano de habitar esto no es así además como también ya explicamos no debe ni puede enseñarse de esta manera ¿no es cierto? y incluso el cardenal Ratzinger siendo el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe lo explica claramente entonces estas comunidades que vendrían a ser como las primeras comunidades cristianas yo creo que no están reservadas exclusivamente para ser fundadas después del segundo pentecostés o segunda venida de Cristo ¿no? sino que podemos aspirar en cierto modo a vivir ya en un estilo de vida semejante como hacían los primeros cristianos que todo lo tenían en común compartían el amor de Dios sus bienes espirituales y temporales para preservar la fe ahí está otra vez la palabra clave la fe que en estos tiempos en que tantos enemigos combaten contra ella pareciera estar en extinción a no ser por lo que Cristo prometió que nada ni nadie destruiría su iglesia porque siempre que subsista un resto fiel ahí está la iglesia cuerpo místico de Cristo ahora el deber de preservar esa fe es nuestro Dios nos asiste con la gracia pero nosotros debemos preservar la fe y para eso serviría este estilo de vida propuesto para ir viviendo además anticipadamente lo que será la vida en el nuevo paraíso porque no ha de ser sencillo afrontar los momentos finales de esta era con todo lo que ya hemos descrito a lo largo del curso sobre todo en la segunda parte el reinado del anticristo su gobierno y religión mundial viviendo en las grandes ciudades en edificios inmersos en el sistema precisamente para no tener que apostatar por un plato de lentejas porque si no va a haber dinero en efectivo porque todo el sistema monetario como lo conocemos será abolido por lo tanto solo podrá comprar vender negociar comercializar pagar sus impuestos sus los servicios en fin todo lo que hace a las necesidades humanas si no tiene el nuevo signo del anticristo en el cual los hombres se manejarán en una sociedad sin efectivo nosotros no podemos aceptar eso por tanto no estaría mal empezar a ver el modo sin desesperar y sin salir corriendo pero ir viendo las posibilidades de organizar la vida en función de lo que tendremos que afrontar lo mismo la guerra si llegaba una guerra atómica es decir la carestía de alimentos y otras necesidades se sobrevive mucho mejor en lugares apartados de las ciudades el campo tiene la tierra tiene todo para que uno pueda sobrevivir cierto si es muy sacrificado hay que sembrar hay que trabajar aquel pero bueno uno tiene que elegir no cierto y no arriesgarse a la apostasía porque uno no puede presumir de fortaleza recordemos lo que le pasó a San Pedro yo daré mi vida por ti señor Pedro Pedro antes que cante el gallo me negarás tres veces y así fue porque presumió de él si y eso podríamos llamarle una apostasía renegó del maestro cuanto más nosotros que no somos Pedro si su debilidad lo llevó a esa circunstancia yo no me atrevo a poner las manos en el fuego por mí ¿sí? confiar en la misericordia de Dios abandonarse entregarse al corazón de la madre sí, sí lo principal es lo espiritual pero no somos ángeles somos seres de carne y huesa y tenemos un alma psicológica con debilidades ¿sí? bien en este tiempo que nos queda antes de la parucía la santísima virgen nos invita a permanecer en el refugio de su corazón orando perseverantemente con ella para que el padre envíe junto con su hijo el segundo pentecostés que habrá de purificar y renovar la tierra y la iglesia a fin de que pueda ser desposada libre de mancha y arruga con Jesucristo de ahí que el apocalipsis diga en sus últimos versículos el espíritu y la esposa dicen ven y el que oiga diga ven como lo describe apocalipsis 22 17 y todos digamos ven pues de nosotros depende en parte que la novia tribulada sea liberada es decir se han acortado los días de prueba y purificación nuestro señor quiere que lo llamemos ven señor jesús por eso nuestra madre vuelve a decirnos oren invocando al espíritu santo para que se realice lo más pronto posible el prodigio de un segundo pentecostés de santidad y de gracia que pueda verdaderamente cambiar la faz de la tierra oren y hagan penitencia reciten el santo rosario con amor y confianza con esta oración hecha por ustedes conmigo pueden influir en todas las vicisitudes humanas aún en los acontecimientos futuros que les aguardan con esta oración pueden obtener la gracia del cambio de los corazones y alcanzar el don tan deseado de la paz esto se lo ha dicho al padre Gobi el 31 de diciembre de 1986 hasta aquí la clase de hoy continuaremos mañana Dios mediante y entre tanto repetiremos continuamente ven Señor Jesús muchísimas gracias y que Dios los bendiga Catecismo Iglesia Católica numeral 675 antes del advenimiento de Cristo la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne de Dios y de su 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 Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20.